¡Abajo de la batería! ¡Me la he visto! ¡Tú! ¡A la foto! ¡Tenemos que estar tirados más bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esa es el que se inscribió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este es el turno! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuatro! ¡Cuatro ronca! ¡Piesto lo nuestro! ¡Vaitha! 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 ¡Ale due! ¡Viva! ¡Ale due! ¡Vaitha! 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 Gracias.